Hace mucho, mucho tiempo, el mar asolaba el mundo de la armántica. Los mejores caballeros y hechiceros se reunieron para dar solución a tanta maldad y duela, creándose así una hermandad de poderosos guerreros capaces de manejar la magia tan hábilmente como la espada. Estos caballeros desterraron más que el mar y el mundo quedó en paz. Entonces, la hermandad de los caballeros de la luz, como se hacían llamando, dejó de ser necesaria, por lo que se dedicaron a transmitir su conocimiento de generación en generación, en caso de que ese mal regresara al mundo. Pasaron los años y demasiada paz tampoco era buena. Todo necesitaba un equilibrio. Así fue como empezó una era en la que la corrupción, los robos y los asesinatos llegaron a ser el nuevo mal de los habitantes de la armántica. Los caballeros de la luz decidieron actuar una vez más, pero esta vez lucharían contra sus semejantes, provocando una guerra civil que dejaría incontables pérdidas. Tras años de batalla, la hermandad se vivió, ocultándose de la deshonra y la desdicha que había hecho media de ellos. Ahora, dos mil años después de su creación, la hermandad está casi extinguida. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los pocos que quieran prefieren vivir inadvertidos ante los ojos de aquellos que puedan juzgarlos conmigo. Apenas es un recuerdo en los libros de historia, y los codos de historia, Gracias.